Música Gente como estan? Bienvenidos a mi canal, yo soy HK Vamos a ver el capitulo numero 9 de Konosuba La saga de la explosión, aqui con Megumin Este, asi que vamonos directamente a la reaccion Música Megumin me caga la risa porque ella hace las cosas, verdad? Esta hija de puta Ella es la que es la infantil Pero para que no le quiten su asiento Le dice a Junyun infantil Hija de puta Como la amo Y yo dice a Junyun se sale a huevona todo el tiempo Por desgracia Hija de puta Kik Kik ¿Qué es el monstruo? ¿Experto? ¡Suscríbete a todos los monstruos! ¡¿Qué, cómo es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es como un monstruo? ¡¿Dónde está el monstruo?! ¿Qué es el monstruo? ¡Este es el monstruo Zaku! ¡Es un gigante de arzómbito! ¡Y solo le danza de ataque! ¡Y solo el cuerpo es fuerte y ¡haz! Si, si es como un monstruo así... No hay así... Entonces, ¿como? ¿A dónde vas, huevona? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.. más! ... Se gusta huevones de mierda. Dice la ayuda... Le duele el corazoncito Ahorita aparece otro puto monstruo Oh, WTF, se ven a Chomuzuke Lo está mandando, creo que... La otra, ¿verdad? Te robaste el espectáculo ¿Qué es eso? Es que no puede, no sabe más nada No sé si, yo no quiero ir a una partida ¿Ya estoy a dormir? ¿No? ¡Soy un par de huevos, no las dos! Es que sí, realmente, como se dice... O sea, Megumin no puede estar sola, necesita un party Que mi asistente Dice Deja de decir eso Maldita, me tienes cansado Ya me tienes huevón, Megumin Ya no mal Como yo aceptaste mi dinero Faltaba tu palabra con un demonio Nada bueno Oye, no se ve que tiene magia explosiva Tiene razón, Megumin Que hija de perra, Megumin Pero sé lo que está haciendo Quiero alejarla para que la expresión no le pegue a los demás Maldita, me sales ¿No es eso? ¿No es eso? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Es una hija de ellos! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Dios! ¡Suscríbete a Dios, 이용a el fideldo! ¡Suscríbete a Dios! ¡Pero en griegas! ¡Esto es una humana decente! ¡Es una tiza de Dios de la Fortuna! No estás jodiendo Me estás jodiendo What the fuck Oh, esto es cuando llegó Cuando llegó Aqua con Con el huevón este No puede ser Este es cuando llegó Aqua Cuando llegaron Aqua con Kazuma Probablemente, sí Así que está mal de la cabeza Le gana de verdad Ok Algún día recuperaré De su forma original Entonces Shomosuke Realmente probablemente Ni siquiera sabe Que es la deidad maléfica Es una cuevona de mierda Tiene mucho más sentido Pero sí, parece que ese milagro Es probablemente cuando Aparece en Aqua y Kazuma ¿Verdad que sí? Eso es lo que parece Y creo que esta demonia se dio cuenta Obviamente Pero sí, todavía hay más misterios Con Shomosuke Hay más misterios con Arnes O lo que sea Este No sabemos todavía lo que significa O sea, no sabemos lo que significa Bueno, lo que significaría Que Shomosuke Retome su aspecto original O algo por el estilo ¿Verdad? Porque tal vez Shomosuke realmente no se acuerda de eso Y solamente es un gatito Que está encariñado con Con Megumin Y con Junjun ¿Verdad que sí? Así que tal vez Ni siquiera sabe Que es una deidad maléfica Y lo otro puede ser Que sí sepa Y simplemente está tranquilo Tranquila No le importa Este Pero si no sabe Que es la deidad maléfica Cuando Tome su Forma original Puede ser Tal vez un problema para ellos O puede Una de dos O puede ser un Un gran problema para ellos Si es que Shomosuke no sabe quién es Y retoma su Y retoma su forma original Sería un gran problema para ellos Si es que no sabe Y cuando toma Y cuando toma su forma original Se entera O recuerda O lo que sea Pero Por el lado contrario Si es que Shomosuke Retoma su forma original Y siempre supo Quién es Y no que Ahora tiene una perspectiva diferente Por el tiempo que ha pasado Con Megumin Tal vez pueda ser Un Gran aliado En contra del rey demonio ¿Verdad? En fin Muchas gracias por ver esta reacción Denle like Suscríbanse al canal Únanse al Discord Y nos vemos en la próxima Subtitulado por Jnkoil